A ver, Pepillo Origel. Pepillo Origel ha estado dando mensajes y mensajes y mensajes en las redes sociales respecto a los panelistas, a la gente que va y opina de los temas. Resulta que ayer, pues como ya es otra semana, pues ya cambiaron panelistas. Él no se había dado cuenta, pero ya está Lucía Méndez, René Franco, el borrego Nava, y entonces empieza a publicar de que, ah, por fin, por fin, ya no están los que no pertenecen a Televisa, ¿no? Yo, la verdad, ayer cuando leí ese mensaje, yo no me aguanté. Yo no me aguanté, Jesús. Fui y le dije algunas cosas al tío Pepillo Origel. Este, le dije uno, y mira, la verdad, es por todos conocido desde hace cinco años y lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar los videos. Pepillo y yo, o sea, por más que, pero no podemos como combinar ideas, como que siento que somos personas que pensamos muy distintas, ¿no? O sea, somos como muy opuestos. Entonces, creo que eso siempre se nota. En algún momento, ¿te acuerdas que hice un comentario transfóbico? Y yo, evidentemente, como parte, aparte de la comunidad LGBT, pues di mi punto de vista. Y aquí, una vez más, no estoy de acuerdo, Jesús. O sea, me parece que el comentario de Pepillo es retrograda. Creo que se quedó estancado en 1997 de que era, o perteneces a Azteca, o perteneces a Televisa. Pero estamos en 2023. Las cosas han cambiado. Esto ha sido una revolución con los medios digitales, con todas las pantallas que hoy existen, todas las plataformas. Tú no puedes seguir pensando como en 1997, ¿no? O sea, no puedes pensar que solo existe una empresa y que, por lo tanto, el talento que existe en esa empresa es el único que tendrá una oportunidad. Porque si sigues pensando así, pues entonces sí te quedaste estancadísimo, ¿no? Totalmente. Pues te refieres precisamente a que invitan a conductores como Gustavo Adolfo, como Adis, como Shani, como René Franco, que no pertenecen a Televisa y que están ahí sentaditos. Y entonces él dijo que, pues, ¿cómo es posible que habiendo tanto famoso en Televisa inviten a otros? Exactamente. Básicamente, sí. Adis Tuñón le respondió, pero directo y a la cabeza, ayer, le dice, qué bueno que lo ves desde tu casa y que nos ves en VIX, donde no fuiste requerido. ¡Bum! Le está echando sal a la herida. Ajá. Ah, bueno, aquí lo voy a agregar. Resulta que después de ese comentario, publica una fotografía de Mauricio Garza diciendo que le cae mal y que no lo conoce y que le cae mal y que bla, bla, bla. Y le escribe Cecilia Galeano también a decirle, pues, es que no lo conoces. O sea, si lo conocieras en verdad, te darías cuenta qué divertido es, ¿no? Porque Mauricio Garza me parece, además, un personaje muy divertido. Creo que esto sí, con todo respeto, y yo soy de los que más respeto a las áreas de todo el mundo, pero esto me parece que sí es un problema generacional, Jesús. Pues sí, porque Mauricio Garza no tiene filtro y habla de todo, de todo. Le vale si está en la televisión abierta, en la televisión cerrada, en la televisión doblada. Habla de todo y quito. A mí me queda re bien el tipo. Bueno, continuando con el mensaje que le escribe Adis Tuñón, le dice, qué bueno que no te cae Mauricio Garza. Aunque lo ves, dices que no conoce su nombre, su generación. El público que lo sigue, que es mucho, tampoco te conoce a ti. ¿Qué te pasa, Origel? Todo bien en casa. Dices que no me conoces. Qué pena, hemos trabajado juntos. Hemos compartido la mesa y hemos presentado mi trabajo muchas veces. Yo respeto tu trabajo y tu trayectoria, pero lamento que no recuerdes a quienes hemos enriquecido tus proyectos, donde tú eres presentador y nosotros periodistas que generamos el contenido para que lo presentes. Deseo seguir aplaudiendo tus logros que han sido muchos por muchos años y no lo y no lo has logrado solo. La gratitud es la memoria del corazón. Si a ti te falta, a mí no. Espero que nunca me dé Alzheimer del alma. Eso lo dijo. Adis Tuñón. Adis Tuñón. Bueno. Mi paisana. Como buena norteña, directa. Directa, duro, directo. Los deberían decir. Pepillo, ahora ya se ganó que lo, ahora sí ya se ganó que lo inviten. Que lo inviten a él, que inviten a Gustavo, que inviten a Adis y a todos los que han ingoneado y que lo sienten ahí. Un día que el programa esté flojón, a ver cómo, a ver cómo reaccionan y que le digan directo todo lo que se han dicho en las redes. No estaría, estaría genial. Pues sí, porque al final de cuentas, mi paisana dorada Adis Tuñón tiene toda la razón en lo que está diciendo. O sea, él ha sido presentador, lector del teleprompter o que lo que le dictan en una. O sea, Pepillo Origel al final del día, este sí ha enriquecido sus programas en base a gente como ella, que es un ejemplo de superación y que es un ejemplo de cómo se ha ido escalando. Pocos reporteros pueden tener la fortuna que ha tenido Adis Tuñón con el paso de los años gracias a su talento. La verdad que ha sido escalar y escalar, pero por muchos años. O sea, no se lo ganó en uno, no en dos, no en tres. ¿Cuántos años lleva Adis Tuñón en este medio? Entonces, pues yo creo que merece tantito respeto, ¿no? De parte de Pepillo y decir que no conoce. Y siempre esa frase que también es generacional. Esta frase de hacer a los demás así de no te conozco. Claro que la conoces. Claro que la conoces. Por supuesto que sí. Mejor escribe un tuididí. ¿Sabes qué? No me invitaron y estoy encabronado, ¿no? Es mucho mejor decir eso que escudarte en que, ay, no, es que la gente de Televisa tiene talento y debería de estar aquí. Pues ni que fueras de mil las cargas ya para que te importe, ¿no? Pues sí. Él también es un inmigrante de Televisa antes de la TV Azteca. Y como te digo, yo creo que todo esto se lo ganó, digo, o lo ha hecho para que lo inviten. Ahora sí como para ir con todo y armar más polémica, ¿no? Ahora entre conductores. Y hay que voltearle la tortilla a Pepillo. A ver, Pepillo, hace cuántos años, seis, siete años que Televisa le quita el contrato de exclusividad y se indigna y que va aventaneando y luego se va y hace cosas en Estados Unidos. ¿Qué tal le hubiera parecido que llegando a Telemundo la gente de Telemundo hubiera dicho, ¿qué está haciendo este señor aquí si este señor es de Televisa, no? Correcto. Y si Pepillo se enojó y se indignó cuando emigró de TV Azteca a Televisa y que también en aquella época la gente de Televisa decía, ¿pero qué está haciendo este señor que hablaba pestes enventaneando de todos y que por eso lo corretió Adame y por eso lo corretió Soberón? Pero ¿sabes qué? Es que hay una cosa, como dicen aquí, no tiene memoria del alma y eso está cañón, ¿no? Sí, 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 está fuerte lo que está haciendo Pepillo, pero que lo inviten, insisto, que lo inviten. Adis, Adis, Adis. Ah, sí, Adis está. Adis me gusta mucho lo que hace, está con Cecilia Galeana y precisamente con Mauricio Garza y tampoco tiene filtro. Es una fórmula. De primera mano, pues como que no puede por el horario, pero acá sí habla de todo, de todos los temas, sin miedo y sin censura. Y arriba Chihuahua, chinga. Arriba Chihuahua, claro. Oye.